... ...de la cara de ese primer toro y se libra milagrosamente de la embestida de ese primer toro y sin embargo aquí arrolla a esos dos corredores, a esos tres, prácticamente dos, tres... ¡Vaya golpetazo! El golpe ha sido terrible, el toro, como iba abriendo a manada, pues lógico porque este toro de Santo Domingo iba abriendo y le ha dado a otro corredor, bueno, de ese tramo muy habitual, no nos cansamos de decir habituales... Tío, tenemos ya, van a dar parte provisional de heridos con José... Escuchamos a José Alaba. Parte provisional de este último...